Los que vinieron a bailar, a gozar, al estilo, de este sonido Cucumbia Que sabe la rueda, que sabe la rueda El más poderoso Para mi chiqui guau Esa noche los chiqui guau Puro chiqui guau, puro chiqui guau, puro chiqui guau Vamos a bailar los chiqui guau Y tú vayas conmigo Acá nos vemos, en Nueva York Allá nos vemos Sabroso, 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 sabroso Cucumbia Así Cucumbia, cucumbia, calma, cucumbia, sabroso Vamos a bailar esta noche Que sabe la rueda Dale famoso Dale famoso Se abrió la rueda Con los chiqui guau Pan, 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 puso Dale, ¿por qué bailar conmigo? Cucumbia Bien sonado, allá está por Panacesa Ya nos vemos en Nueva York Allá nos vemos Sabroso, sabroso, sabroso Cumbia 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 Los barrios marianos Pachos, así Y ahora como rachitos forever Para un pago, patos, perros, morros, patos Toda la perra vida En el público amoroso Sabroso Y en el sonido rayo Que sabe la rueda Cumbia El sonido rayo Vamos a bailar sabroso esta noche Ahí está para la clica Vamos como dicen Para explosivos En arroyo Para Wisco DJ Razonero Y toda la organización Ahí está para ese combo Para Chato, Charly Para Coyote, Chile, Gordo Ese Chocoyo Ese Chocoyo Baila la cumbia Sonaje y tambor Vamos como dicen Todos los artigos K-73 Báilalo Sabroso Oye como dicen Organización LCA La tropa carbotera Ahí está para Chocoyo Para Ciro Para Bruce Ese Piki del Loi Para Piki Baila goza Baila goza Ahí viene el sonido famoso Póngale sabor Cumbia 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 Aguas con los toques Cumbia 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 Que sabe la rueda Pura Chiqui Pura Chiqui Pura Chiqui Para Baila goza Sabroso Bien con la chula Llego Nubo y la conmigo Para la chela Chelita Para el tono Explosivos El arroyo Y el buisco Toda la mano Con famoso Sabroso Baila goza Baila goza Organización Pocas y locos La censura Vente Pequecheco Toda la mano De corazón Baila goza Dice Baila goza Baila goza Cumbia Así 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 Cumbia 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 Alecina De talleres Llegaron Vamonos Primo Solina La piratería Vente Poderoso Cumbia Cumbia Baila goza Contigo Baila goza Baila goza Más Baila goza Cumbia 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 Vente Peza Hermanoya De Juárez Llegó mi chabaco El Bobo Activación 73 Contigo Suelta el sabor Viene el sonido Rayo Sabra Sabroso Ven a mi radio Chavo Rigo Salido Para el 1887 Cumbia Cumbia del baile de la familia Atilano Famoso Publicidad de Antio Impacto En medio de Estados Unidos Alga X Estudio Toluca Dice El más poderoso Para estudiarse La fuerza Contigo Sabroso El más poderoso Vamos a bailar Sabroso, sabroso Hasta el segundo La parte de los niños de Medusa Para el Lales Dice Avis Para Chinos Desde Santa María, Rayón Ahí está para Santiago Organizaciones Es el Chocoyo Ahí va para los primos Salinas Esa noche Bailamos Bailamos Todos los de las flingas Se conocimos en el arroyo Bailamosa Cumbia sabrosa Los reyes del barrio La gente de la Tilapa Salsera Para Arón y Ángel Para Benja Rosa Y los Mamuquitas 100% Rayo Somos locos Toda la gente fea Y peligrosa La constitución de Tortepec Los insectos sin cerebro Las pequeñas Las pequeñas Vaya Bailamosa Cumbia Cumbia sabrosa Echale caícito Porque los toques Están buenos ¿Eh? Como dice Échate Bailamosa 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 Cumbia 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 Sabrosa Cumbia Se va la rola El más poderoso Perdeceba la cena Mariana Diablitas Grucho y vino Superintocentes Fantasilosos Checos Navarra De MTP Y la Asunción Somos locos En serio Cumbia 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 Arriba Chirazla ¿Eh? La U Y los chumera Amigos Hola guapos Ya Que bonita rola Aguas con los toques Compadre rollo Aguas con los toques Que bonita rola En ese programa Mis amigos Queremos continuar Pero yo quiero saber Donde están los que se vinieron Sin permiso